Hola, soy Meli y los quiero invitar al Festival del Cine en Cartagena. ¡Vamos! En nuestro primer día de taller aprendimos sobre la historia del cine y entendimos que así como alguien un día pudo soñar con la imagen en movimiento y trabajó para que eso fuera real. Nosotros podemos dibujar en nuestra mente lo que deseamos lograr y trabajar disciplinadamente para que eso se cumpla. Realizamos un traumatrópodo que nos permitió entender cómo a través de las imágenes fijas generar una ilusión de movimiento. Cuando vemos una película no nos detenemos a pensar en la narrativa audiovisual. Fue muy interesante conocer los diferentes tipos de plano. Nuestros compañeros con limitación de hablar nos han enseñado que no hay barreras cuando se trata de construir sueños y gracias al taller otras miradas que nos hizo partícipe de ellos. Primero le diría mi nombre y después le diría cómo hice para conseguir todas esas formas. Llegó el momento que con ansia esperamos. Estamos en el Festival Internacional de Cartagena de India. Hoy no somos los pequeños niños, hoy somos grandes realizadores. ¡Llegó el tiempo de entrevista! Se siente un poco lo mismo que tú estás sintiendo en este momento. Muchos nervios, mucha responsabilidad, mucha gente mirándolo a uno, mucho a ojos en ti. Yo te pregunto a ti cómo haces para que tengas un texto del cine normal. Me ha llamado desde muy pequeño, me ha llamado mucho la atención la fotografía, el video. ¿Qué tiene que ver la producción audiovisual con el Festival del Cine? ¡Hey! ¡Adiós! ¡Suscríbete!